Música Hoy vamos a aprender a hacer malabares con pelotas y los derechos fundamentales de los niños. Derecho a la vida, derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la recreación y exparcimiento y derecho a tener una familia. Música Música Quédate en casa. Planifica tus horarios. Música Haz ejercicio. Música Dedícale tiempo a las labores de casa. Música Si te sientes saturado, respira. Música 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 Música